Bienvenidos a su espacio de estrenos musicales de la semana Recuerden que llegamos a ustedes gracias a Cooperativa Nacional de Maestros Coopnama De inmediato, los estrenos Iniciamos con Genesis Colón que nos trae El Proceso La unción, levantamiento y el levantamiento nos permite Dios Quique Pavón estrena Día D Es el día de cantar nuevas canciones Es el día de la vida celebrar Continuamos con José Lizardo que canta Contigo Tengo Todo Karim Castro estrena Fuerte Soy Soy más que vencedor En Cristo mi Señor Eres mi fuerza Eres mi fuerza Soy más que vencedor Y Anet Méndez y Freysi Frías se unen para traernos Talita Kumi Hasta aquí los estrenos musicales de la semana Una vez más estuvo con ustedes David Albino para Tomalos Radio Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!